yo asumo yo asumo lo que hay yo asumo lo que hay y por lo tanto mis disculpas de nuevo por contar una cosa que realmente no pasó pero que yo con todo el contexto que había de la noche realmente soñaba que eso hubiera pasado de hecho a lo largo de la tarde me han ido contando cosas y es que fue mucho más frío todo de lo que aparentemente públicamente parecía y que de hecho se evitaron porque ya la gala del año pasado hubo un cierto malestar y en este se evitó que hubiera ese cierto malestar yo vuelvo a pedir disculpas vuelvo a contar que me equivoco y me equivoco y me seguiré equivocando y me equivocaré mucho pero yo salgo doy la cara os lo cuento y cuento sobre todo a mi comunidad que es a las que siento que les puedo haber fallado por contar una cosa que me ha podido más el corazón que 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 no la profesionalidad de poder contrastar estas cosas dicho esto también creo que dentro de de toda esta situación jodida de toda la tarde a la que han ido pasando los minutos digo joder sí que somos importantes para leo messi los gigantes para bien o para mal para que nos tenga que meter un tuit para desmentir un encuentro sabes para para desmentir que habló con la porta que es que no estamos dando la noticia del mundo mundial la noticia que está dando saps que está dando la nadie se había hecho eco de esto no había ningún miedo perdón miedo no había ninguna 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 repercusión ni nadie porque seguramente habrán llamado al entorno de leo y leo lo había desmentido y no había salido en ningún sitio no había dado la vuelta al mundo todo esto no pero leo ha querido él personalmente porque alguien le habrá pasado esta captura decir pam ahí lo tienes entonces pues por una banda dices joder pues gracias leo por estar tan pendiente de gigantes aquí te vamos a seguir queriendo te vamos a seguir respetando aunque no te guste nuestra manera de trabajar o no te guste mi manera de contar las cosas o no te guste que a lo mejor ayer hagamos el seguimiento de pepe costa con tu guardaespaldas que a lo mejor esto no le gustó porque no te guste que una noche de verano carlito se encuentre a tu padre me sabe mal me sabe mal me sabe mal y me sabe mal que el mejor jugador de todos los tiempos del barça esté mal con un canal que queremos sumar para el barça y queremos lo mejor para el barça y queremos lo mejor para leo messi sin más sin más sin más